Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenas tardes, un excelente 23 de diciembre. En este video tenemos tres noticias para ustedes. Primero es que la Corte Suprema rechaza solicitud del fiscal especial Jack Smith para decidir de forma expedita si Donald Trump tiene inmunidad. Luego hablaremos sobre qué era Donald Trump ante el fallo de la Corte Suprema de Colorado. Y para finalizar, el Departamento del Tesoro tendrá autoridad para sancionar a instituciones que refuercen militarmente a Rusia. Si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que en el final de este tenemos una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Y si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Sin más demoras, comenzamos. Corte Suprema rechaza solicitud del fiscal especial Jack Smith para decidir de forma expedita si Donald Trump tiene inmunidad. La Corte Suprema rechazó este viernes una solicitud del fiscal especial Jack Smith para decidir de forma expedita si Donald Trump tiene alguna inmunidad ante el procesamiento federal por presuntos delitos que cometió mientras era presidente. La Corte Suprema rechazó este viernes una solicitud del fiscal especial Jack Smith para decidir de forma expedita si Donald Trump tiene alguna inmunidad ante el procesamiento federal por presuntos delitos que cometió mientras era presidente. La Corte no explicó la decisión ni apareció en el documento ningún disenso. La cuestión será ahora decidida por la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Colombia, que ha señalado que actuará rápidamente para decidir el caso. El fiscal especial Jack Smith había advertido que incluso una decisión rápida en apelación podría no llegar a la Corte Suprema a tiempo para su revisión y decisión final antes de las tradicionales vacaciones de verano. Smith había presionado a la Corte Suprema para que interviniera ante la preocupación de que la lucha legal sobre el tema pudiera retrasar el inicio del juicio de Trump ahora programado para el 4 de marzo, más allá de las elecciones presidenciales del próximo año. La jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan suspendió el caso mientras Trump defiende su reclamo en tribunales superiores de que es inmune al procesamiento. Chutkan ya ha rechazado los argumentos del equipo de Trump de que un expresidente no puede ser procesado por actos que caen dentro de los deberes oficiales del cargo. Los presidentes no disfrutan de condiciones especiales en su responsabilidad penal federal, escribió Chutkan en su fallo del 1 de diciembre. El acusado puede estar sujeto a investigación, acusación, enjuiciamiento, condena y castigo federal por cualquier acto delictivo cometido mientras estaba en el cargo. La Corte Suprema acordó por separado escuchar un caso sobre el cargo de obstrucción de un procedimiento oficial que se presentó contra Trump y contra más de 300 de sus partidarios que enrumpieron en el Capitolio el 6 de enero del 2021. En el caso de inmunidad, Smith había tratado de persuadir a los jueces para que abordaran el asunto directamente sin pasar por el Tribunal de Apelaciones. Este caso presenta una cuestión fundamental en el corazón de nuestra democracia. Si un expresidente tiene absolutamente inmunidad contra el procesamiento federal por delitos cometidos mientras estaba en el cargo, o si está constitucionalmente protegido contra el procesamiento federal cuando ha sido acusado, pero no condenado antes de que comience el proceso penal, escribieron los fiscales, subrayando la urgencia de que los fiscales obtengan una resolución rápida que pueda hacer avanzar el caso. Smith y su equipo escribieron, es de imperativa importancia pública que las reclamaciones de inmunidad del demandado sean resueltas por este tribunal y que el juicio del demandado proceda lo antes posible si su reclamo de inmunidad es rechazado. La política del Departamento de Justicia prohíba acusar a un presidente en ejercicio, aunque no existe tal impedimento para procesar a un excomandante en jefe. Los abogados de Trump dicen que no se le puede acusar de acciones que entran dentro de sus deberes oficiales como presidente, una afirmación que los fiscales han rechazado enérgicamente. Trump enfrenta cargos que lo acusan de trabajar para anular los resultados de las elecciones del 2020 que perdió ante el demócrata Joe Biden antes del violento motín de sus partidarios en el Capitolio de Estados Unidos. Trump niega todos los cargos en su contra. La Corte Suprema aún podría actuar rápidamente una vez que el Tribunal de Apelaciones emita su decisión. Aunque los casos ante el tribunal suelen durar varios meses, pero en raras ocasiones los jueces aceleran. Hace casi 50 años, los jueces actuaron dos meses después de que se les pidiera que obligaran al presidente Richard Nixon a entregar las grabaciones del oficino Oval sobre el escándalo Watergate. Las cintas se utilizaron más tarde, en 1974, en los procesos por corrupción de los ex asistentes de Nixon. Al Tribunal Supremo le llevó solo unos días decidir efectivamente las elecciones presidenciales del 2000 a favor del republicano George W. Bush frente al demócrata Al Gore. Comenzamos ahora la siguiente noticia. ¿Qué hará Donald Trump ante el fallo de la Corte Suprema de Colorado? El Tribunal Supremo de Colorado prohibió este martes la presencia del expresidente Donald Trump de participar en las elecciones presidenciales del 2024 por su papel en el asalto del 6 de enero del 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos. El fallo convierte a Trump en el primer candidato presidencial en la historia de Estados Unidos en ser considerado ineligible basándose en una disposición de la Constitución que prohíbe el ejercicio del cargo a funcionarios que hayan participado en actos de insurrección o rebelión. ¿Qué implica el fallo de la Corte Suprema de Colorado contra Trump? El Tribunal concluyó que la Constitución prohíbe que el posible aspirante republicano en el 2024 aparezca en la papeleta electoral debido a su papel en provocar la violencia contra el gobierno estadounidense. ¿Qué hará Trump ante el fallo de la Corte Suprema de Colorado? Es probable que Trump recurra al fallo ante la Corte Suprema, su campaña condenado a las impugnaciones de la 14ª enmienda con un intento de negar a millones de votantes a votar por él. La decisión revoca el fallo de un juez de un tribunal inferior que consideró que Trump participó en una insurrección al incitar a sus seguidores a la violencia, pero que, como presidente, no era un funcionario de los Estados Unidos que pudiera ser descalificado en virtud de la enmienda. Comenzamos ahora la siguiente noticia. El Departamento del Tesoro tendrá autoridad para sancionar a instituciones que refuercen militarmente a Rusia. Joe Biden firmó este viernes una orden ejecutiva para conceder plenos poderes a la quise dirigida por Janet Yellen. El Departamento del Tesoro, el OSDT, tendrá plenas facultades para poder sancionar a aquellas instituciones extranjeras que refuercen la industria de defensa de Rusia. Esta autoridad la ha obtenido gracias a una orden ejecutiva que ha firmado Joe Biden este viernes. Estados Unidos y nuestra coalición mundial han impuesto sanciones históricas y controles a la exportación que han restringido la capacidad de Rusia para librar su brutal guerra contra Ucrania durante casi dos años. Nuestras sanciones han debilitado a la economía rusa y socavado el esfuerzo bélico del Kremlin, dijo la secretaria del USDT Janet Yellen a través de su cuenta en Ex, anteriormente Twitter. La orden ejecutiva de hoy nos proporciona una poderosa herramienta para exigir responsabilidades a las instituciones extranjeras que ayudan a Rusia. Es una forma más en que Estados Unidos está perturbando la base militar industrial de Rusia. Cuando faltan dos días para que la guerra en Ucrania cumpla 22 meses, el propósito de esta orden ejecutiva es que Rusia no pueda reponer su arsenal y continuar su ofensiva contra Kiev. En declaraciones recogidas por CBS News, Jake Sullivan, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, aseguró que aquellos que ayuden al régimen de Vladimir Putin podrían perder el acceso al sistema financiero de Estados Unidos. Estas nuevas autoridades sancionadoras dejarán claro a las instituciones financieras extranjeras que facilitar transacciones significativas relacionadas con la base industrial militar de Rusia las expondrá al riesgo de sanciones. Estamos enviando un mensaje inequívoco. Cualquiera que apoye el esfuerzo bélico ilegal de Rusia corre el riesgo de perder el acceso al sistema financiero de Estados Unidos. Según informó la agencia F en noviembre, el Kremlin, destinará casi 50 mil millones de dólares más a su presupuesto militar el próximo año, pasando de los 66 mil 730 millones de dólares empleados en el 2023 a los 110 mil millones de dólares, aproximadamente que otorgará para el 2024. Con la orden ejecutiva firmada este viernes por presidente Biden, Putin tendrá que buscar otras maneras para financiar a su ejército. Y antes de finalizar aquí están los saludos, un saludo a Jorge Rodríguez 55, un saludo a Komi Cat 814, un saludo a Wilbert Chavarri 7150, un saludo a Logan Brown 2190 y un saludo a Frank Sport 5405. Muchas gracias por participar en el canal, tengan muy buenas tardes y hasta la próxima. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse, hasta el próximo video.